Comer verduras al menos dos veces al día, aumentar el consumo de pescado o disminuir el azúcar y la bollería industrial. Estas son algunas de las recomendaciones de la dieta mediterránea. Y de estos hábitos saludables se ha hablado en la Jornada de Promoción de la Alimentación Mediterránea organizada por la Universidad Miguel Hernández. La Universidad Miguel Hernández ha salido a la calle para acercar a grandes y pequeños los beneficios de la dieta mediterránea. Fue el jueves pasado, durante la celebración del Día de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables. Dentro de las Jornadas Saludables de la Universidad estamos haciendo un pequeño taller acerca de la adherencia a la dieta mediterránea. Básicamente lo que hacemos es preguntarle a las personas que comen ciertos grupos de alimentos y establecemos si se adhieren o no a la dieta mediterránea. Les hacemos unas pequeñas recomendaciones respecto a eso que han respondido y además los pesamos, les medimos y les tomamos la presión arterial. Había talleres de todo tipo, como este, del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UMH, donde se tomaba la tensión arterial. El objetivo de todos estos talleres es el mismo, divulgar un estilo de vida saludable. Hábitos que pasan por una alimentación sana, como la granada y productos derivados de esta fruta tan ilicitana. También se podían degustar otros manjares de chocolate o turrón elaborados por alumnos de la Universidad Miguel Hernández. Estamos presentando una salsa de turrón, que está hecha a base de turrón líquido de saludables bajo un mismo lema, come mediterráneo, come salud.